Yo no sé qué p*** con la soberbia de la gente de Argentina, que vienen aquí a un país que no es de ellos a trabajar, todavía se ponen de... Me mando unas botas, de verdad, muy muy chafa, ese es el tipo de ropa que ella manda, esa chava es bien conflictiva. De último minuto, Gala Montes está furiosa otra vez, nada más que esta vez no con René Franco, ya sé que llevamos dos videos con el título Gala Montes furiosa, pero otra vez está furiosa, damas y caballeros, esta vez con Brigitte y Laura. Y discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida. Inclusive estamos viendo por acá varios retuits que ha dado Gala a las últimas horas, señalando a Bri de ser una mala amiga, y ahorita te paso todo el contexto porque está cañón. ¿Qué tal, mías, amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien a lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es miércoles, ombligo de semana, y ahora sí, tenemos muy buen chisme, tenemos chisme de calidad. Y aseguro que de más calidad que las botas que da Laura, la stylist, bueno, la ex stylist de Gala, no, no es cierto, tenía que meter ese chascarrillo, ¿no? Pero antes de comenzar con el chismón, vamos a aprender esta vela que solamente se va a aprender una vez, que es la vela de Melisa Navarro, que es para que te den dinero. Para las personas que le den like a este video, se les va a activar esta velita, que más que del dinero que tú lo generes o así, es para que te regalen dinero a ti. Los próximos siete días, alguien te va a regalar dinero, plata, varo, como tú quieras llamarle. Ya está por allá la vela Melisa Navarro, así la bautizamos el día de hoy. Y bueno, vámonos directamente con el chisme, que todo el chisme que tenemos es de última hora y está cañón. Esto ameritaba un mago de Región al Minuto, cuando me etiquetaron en la mañana, en ese tuit, y también a muchísimos tiktokers y creadores de chisme, dije, wey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso Delox tiene pruebas de lo que está diciendo? Porque es muy fuerte. Bueno, resulta y resalta que Delox seguramente ya conocerás a este personaje, si no es porque ha estado involucrado en polémicas relacionadas a lo que ha dicho de Dallas, de la PambiCoin. Seguramente lo conocerás porque antes, creo que ya no lo hace casi, tenía un podcast donde llevaba a varias personas interesantes, un podcast muy bien producido, etc. Bueno, Delox puso el siguiente tuit donde nos dijo que Dallas planeó intentar mandarlo a desvivir, no solamente a él, sino también a Nauterplay. Dallas ha intentado desvivirnos a mí y a un compañero, ahora ya sabemos que es Nauterplay. Dos personas que vivieron recientemente con Daniel en el Airbnb de Francia, fueron testigos de cómo Dallas y Fernando Urdaneta iniciaron un procedimiento para desvivirme. Dallas y Fernando contactaron con varios venezolanos, contactos directos de Fernando, porque creo que Fernando es venezolano, para que me eliminasen tanto a mí como a Nauter que están exponiendo los delitos de Dallas. O sea, dos personas que a Dallas les cae súper mal, ¿no? El testimonio de todos los testigos que me han comunicado la noticia especifica que Dallas compartió mi dirección personal exacta, método de entrada e información técnica sobre las cámaras y seguridad general del edificio. Si os preguntáis por qué seguimos vivos, la respuesta es sencilla. Tan solo ofrecieron dos mil euros por mi cabeza y la de Nauter. E intuyo que no fue suficiente para mandar a desvivir a alguien dos mil euros. Pues no, porque vaya, no estaban en Venezuela, están en Europa, en Andorra, ¿no? Dicho esto, si en cualquier momento aparezco autodesvivido o accidentado, que conste que amo mi vida y que yo personalmente nunca he querido aclarar con ella. Este es el comunicado que pone Deluxe y como es una acusación bastante fuerte, o sea, yo iba a grabar video específicamente de esta situación en la mañana, pero vi que no había pruebas. O sea, sé que es algo fuerte lo que se está diciendo, pero como no hay algo más, más que dice que tiene testigos y que esos testigos le van a ayudar legalmente, que porque dice que ya tomó acciones legales. Me sorprende que últimamente todo mundo dice que tomó acciones legales en contra de Dallas, pero yo no veo que pase algo. O sea, no es solamente Deluxe, también Ricky Eddy, todas las personas que dicen que va a haber una demanda comunitaria en contra de Dallas por Pambi. Pues yo veo que pasan meses y que no pasa nada, no es crítica, solamente es observación. Porque después Deluxe nos pone, obviamente estoy llevando este tema con mi equipo legal y será reportado a las autoridades pertinentes, pero también quiero hacerlo público porque temo seriamente por mi vida, o sea, a las autoridades pertinentes que las francesas o a quién le van a denunciar. Digo, lo pregunto porque a mí me interesa, porque legalmente el delito por el cual estás denunciando a alguien tiene que ser acusado con las autoridades de con el país que se cometió. O sea, si Dallas en verdad llegase a hacer eso y estaba en Francia, tiene que ser juzgado por las autoridades francesas, por eso lo digo. Además, si os dais cuenta, a mí no me amenazó de eso públicamente. Pues como quería evitar que lo relacionasen con lo que me pudiese haber ocurrido, lo hizo todo en privado. Lo hago público para protegerme. Agradezco mucho los mensajes de apoyo y también comprendo que hay personas que lo gestionarían de otra manera. Ojalá no nos encontréis nunca en mi situación. Y también Deluxe habló acerca de esto en un en vivo. Vamos a ver esto y después nos vamos con la respuesta de Dallas, porque obviamente tuvo que salir a responder a esto, porque pues es muy grave. O sea, esa acusación es bastante grave, no es cosa X, ¿no? Tres meses, ¿vale? Esto pasó en las primeras semanas de julio. O sea, aquí lo primero que nos dice es que esto que él está denunciando, por lo menos en redes sociales, pasó en julio, según lo que cuenta él. ¿Qué ocurre con esto? A día de hoy no sabemos si hay más casos o más personas que se han gestionado de manera interna, porque obviamente Dallas, y esto lo sabéis todos, tiene un clip, clip que por cierto también tenemos certificado, clip que por cierto ha reafirmado el contenido del mismo en varias ocasiones y también tenemos esas varias ocasiones certificadas, donde dice, que subraya lo dicho ahí, y donde está comentando que antes de ir a la cárcel lo que va a hacer es cargarse a alguien, que no le importaría cargarse a alguien antes de ir a la cárcel, ¿no? Que si ve que realmente puede acabar en la cárcel, que él no quiere, pero que si viera que eso... A ver, ¿a qué se refiere Deluxe? Que Dallas, según lo que yo he visto, ha escrito algunos mensajes a personas de, te juro que te mato, te juro que bla bla bla, o sea, de que cuando se enoja dice que no le importaría ir a la cárcel con tal de hacerle cosas a personas, es lo que está diciendo Deluxe. No es un escenario que se puede dar, que antes, pues ya que se tiene que ir, se lleva a alguien con él, ¿no? Entonces, claro, amigo, pero estás completamente loco, tío. Tío, yo entiendo que seas el LOL code de internet, entiendo que seas el hazme reír, que tengas los ojos uno para cada lado, que te hayan operado la cara más veces que a Mr. Potato, entiendo perfectamente todo eso, pero ¿quién coño eres tú para decir si yo merezco vivir o no? ¿Quién coño eres tú para decir si Nauterplay debe de morir o no? ¿Pero quién pollas te crees, tío? ¿Quién pollas te crees que eres un cagón? ¿Que no has tenido cojones a venir a Andorra porque sabes que te están buscando? O sea, entonces, obviamente, todo esto lo voy a reportar a las autoridades. Me hubiera gustado poder avanzarlo mucho más rápido todo, pero me tengo que ir justo ahora de viaje, entonces no me da tiempo para avanzarlo ahora, pero mi equipo legal ya tiene toda la información y se está gestionando. Y obviamente... A ver, dice que todo su equipo legal tiene toda la información y se está gestionando. Esto es una acusación grave, o sea, si tiene los elementos necesarios para proceder, para que proceda, seguramente proceda rápido porque esto, más que una amenaza, ya es algo más. Entonces, pues les digo, o sea, yo he visto a lo largo de mi carrera de chismes, y más ahorita que se está hablando acerca del tema de Dallas, pues varias personas que dicen que van a denunciar y todo, entiendo que la ley, los procesos legales tardan mucho, pero pues yo no veo que en verdad pase algo. Y bueno, a esto Dallas respondió el día de hoy por la tarde, puso adjunto pruebas de conversaciones con mi madre del negocio familiar, riéndose que tenemos de... Un like, un cica. Y pone aquí una conversión que tuvo con su mamá, donde su propia madre le envía el link de lo que publicó Deluxe. O sea, la mamá de Dallas sí anda al pendiente de lo que pasa en redes sociales. Y a mí me sorprende porque, por ejemplo, mi mamá, la verdad, no sabe nada de redes. Pone, ¿qué coño es esto? Si fue justo al revés y creían que vinieran a la casa a desvivirnos a todos. Estoy flipando. No entendí, pone Dallas. Pues que dice que lo mandaste a desvivir cuando fue lo contrario. Ahí entendí, literal. Fueron ellos los que incitaron a terceros a venir a la casa. Pero si yo estaba ahí y me lo comí, literal, exacto. Es un enfermo y ahora se pone a inventar esa locura. ¿Y no tienes las pruebas de que fue al revés? Le pone la mamá de Dallas, la señora creo que se llama Sabrina. Hombre, están públicas las pruebas. Más literalmente públicamente publicó mi dirección y puse capturas de la gente incitando a que vinieran a desvivirnos. Y ahora se pone a fingir eso el trozo de... ¿Puedo publicar esta conversación contigo? Sí, claro. Esto, Dallas haciendo referencia a que Velox en su momento publicó en que Airbnb se estaba quedando Dallas. Luego por acá, ahorita en la noche, hace unos minutos, Dallas puso este tuit que yo creo que va dirigido para Nauterplay. Que es el canal que les comento que se la pasa subiendo videos diarios del tema de Dallas. Si te pido amablemente que por favor dejes de hablar de mí porque ya llevas dos años obsesionado conmigo y no quiero volver a verte más. Ya has lucrado lo suficiente conmigo estos años y puedes hacer tu contenido sin obsesionarte conmigo. ¿Podrías parar? No, no hay más gente. Pues es que ¿qué les digo, güey? O sea, ¿qué les digo? Si hay muchos canales en España que de verdad el tema de la polémica es Dallas. O sea, como aquí en Latinoamérica. En América tal cual, porque no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos. Pues tenemos varios temas, hablamos de Yerimua, de Keniaos, no sé, de muchísima gente. O sea, tenemos muchísima gente. Pero los canales de salseo de España, la mayoría, hablan de Dallas, de todo lo que se relacione con Dallas. ¡Chisme! ¡Chisme de mujer! Pero bueno, tenemos más información que informar. Ahora vamos a hablar acerca de Galamontes. Que vaya chismón que se armó. Esto sí se puso cañón. Te voy ahora sí a disfrutar. Voy a gozar, desmenuzarte este chisme. Ahora sí que abro hilo, abro tremendo hilo de todo lo que pasó. Sucede, acontece, que miércoles por la mañana, Laura, la chica que se dedicaba, porque ya no, evidentemente ya no tiene chamba con Gala, que se dedicaba a vestir a Galamontes y también a Brigitte, era su stylist, pues la chica que las vestía, publicó la siguiente historia. Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero. Lástima y vergüenza ajena. Y aquí vemos las dichosas botas. Aquí están las botas, son las rojas. Botas rojas, que se les rompió el tacón, que la mandó Galamontes en una bolsa así, y ropa sin lavar. Es lo que dijo Laura, dijo, me envió las botas rotas y la ropa sin lavar, oliendo. Y después a esto, como, o sea, la verdad, ahí mal. Ahí siento yo que mal de Laura el haber hecho público esto. O sea, aquí todos tienen algo que hicieron mal. No solamente Gala, no solamente Laura, no solamente Brigitte. Aquí es una cadena de desinfortunios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mal Laura? Publicar esto de Gala, como, oigan, miren cómo me está trayendo las cosas Gala. Aunque no la etiqueta, pues publica eso. Y obviamente, conociendo a Gala, pues echó a andar a la señorita que se pone furiosa con todo mundo. Que la queremos mucho, la queremos mucho. La verdad, la queremos mucho a Gala. Este, y pues obviamente salió a ser un en vivo Gala, hablando acerca de esto. Obviamente no va a trabajar con Laura, pero pues dijo muchas cosas, güey. Muchas cosas por las cuales cualquier otro creador, o bueno, ella también le están furando. Muchos creadores estarían siendo súper funados por cosas que dijo Gala aquí. Vamos a escuchar esto y después nos vamos con lo demás. Ay, miren, pues yo esta chava, este, la conocí hace mucho tiempo, me parecía muy talentosa, pero yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina, que vienen aquí a un país que no es de ellos a trabajar y todavía se ponen de mamones. O sea, de verdad que no lo entiendo. ¡Traca, güey! Yo en ningún momento he tenido... Es que sentí que hasta le cayó la pedrada a Agustín. No digo que Agustín sea malo, pero o sea, yo siento que Gala hasta como que le tenía resentimiento ya guardado a Agustín. No, pues los argentinos o de otros países que vienen a trabajar a mi país, a México, y todavía se ponen de mamones. Algún tipo de problema con ella en el sentido grave y creo que todo se puede arreglar con una llamada. Porque ella cree que fui yo, güey, pero pues no fui yo. O sea, yo ahorita ando en chinga, yo no mandé la ropa y pues no sé qué esperaba, que lo mandaran una en aquel, en la pinche, este, catatumba de Tutankamón o qué, güey. Pues, ¿cómo la mandas o qué? O sea, creo que está definitivamente tergiversando las cosas después de que... Fue yo toda la casa de los famosos anunciándola y hablando puras cosas bonitas de ella y me parece súper injusto lo que está haciendo, porque ahí les va, este fue el pedo. Me da unas botas negras, güey, unas botas negras que de verdad, de verdad. Ah, entonces no eran las rojas, no son estas, son unas botas negras que... Ah, pues ahí va el tacón roto, güey, no son estas, son otras, güey. No sé cuánto pueden costar, güey, las botas, porque la calidad que ella manda me van a perdonar, pero tampoco es que me estés mandando una cosa extremadamente ostentosa, vaya. ¿Me explico? Me mando unas botas, de verdad, muy, muy chafas, a las cuales yo fui a un concierto que tenía y se me rompe el zapato, se me rompe el zapato. ¿Qué pasó? Mi hermana me tuvo que prestar sus botas, unas botas de Mónica, Mónica, no me acuerdo, Mónica, Mónica Hernández, no sé, una chava que sí hace zapatos chingones. Entonces yo me pongo las botas, güey, doy un paso y se los juro, un paso, güey, un paso di con esas botas. Entonces ese es el tipo de ropa que ella manda, esa chava es bien conflictiva. Pues es que sí, o sea, a ver, ahí tiene su punto gala. Ya sé que luego la gente me dice, no es que justifica esa gala. No, 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 yo no justifico a la persona, yo justifico o critico en su caso las acciones. Y gala ahí lo que tiene del punto, o sea, el punto que tiene es que para qué va y publica esta chica, este stylist, a una de sus clientas más famosas que más le está dejando dinero. O sea, hablando de publicidad, o sea, dinero no sé, publicidades, porque o sea, la publicidad es lo que cuesta. O sea, puede que te lleguen tres clientes, pero pues gala está haciendo la publicidad. Entonces tenemos por acá que pues güey llega y lo publica en vez de llamarle a gala, agarras el teléfono a ver. Oye, galita preciosa, cuéntame qué pasó con las botas, por qué se te rompió a llegar y publicarla. Pues no, ahí está mal, ahí todo empezó mal. Ahora sí que fue como el efecto mariposa, una cosita desencadenó todo. Y entonces, este, no, 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 depósítamelo, depósítamelo. Ah, cabrón, ¿cómo? No, o sea, ¿qué te voy a depositar? ¿Dónde compro el collar? Ya no me dijo nada. Y el último altercado que tuvimos fue este de las botas, que me manda las botas más chafas del mundo. Por si alguien quiere contratarla de su stylist, no se metan en pedos. Digo, Laura y yo, ella no cobraba nada porque era un ganar-ganar. Y vaya que gano, porque ahorita ya la vieja se hizo viral y anda diciendo mamadas mías, lo cual no me parece, Laura, lo estás haciendo muy mal. Y neta, o sea, a mí la ropa que Laura me daba era de Shane. O sea, así, así se las pongo. ¿Tú es para qué la contratan de stylist? O sea, no entiendo. O sea, si tú tienes el dinero para comprarte la ropa, ¿por qué contratas a alguien de stylist? O sea, si vas a contratar a alguien de eso, es porque te va a dar ropa que luego tú o no quieres comprar porque está muy cara. Porque hay vestidos, o sea, yo he visto vestidos que valen arriba de 100 mil pesos el vestido. Zapatos que valen arriba de 40, 30 mil, 50 mil pesos, ¿no? Pero ¿para qué entonces tener un stylist? Yo igual no lo entiendo por qué soy hombre, y esto sí lo tengo que decir. Porque los hombres luego llegamos y nos vestimos muy aquí y las mujeres le invierten más a pensar cómo se van a vestir, el maquillaje y todo, ¿no? Te lo pago, morra, no hay pedo, güey. ¿Qué quieres? Ponle aguacate. Pero no ven muy mal. Y neta, o sea, a mí la ropa que Laura me daba era de Shane. O sea, así, así se las pongo. Te lo pago, morra, no hay pedo, güey. ¿Qué quieres? Ponle aguacate. Pero no vengas ahorita a hacer pinche conflicto por algo, güey, que es tu culpa y que tú como stylist deberías de saber. O sea... Sí, sí tiene razón. Ahí Laura tuvo que haber cuidado a su clienta porque, aunque Laura no le cobre ni a Gala ni a Brigitte, y no sé si le trabajará a Karime, creo que a Karime no. Una historia de Gala Montes ahorita, hablando de publicidad, yo que sé de publicidad, por el impacto que tiene Gala, mínimo con descuento te anda valiendo 400, 500 mil pesos. O sea, algo así como 25 mil, 30 mil dólares. Una historia de Gala Montes. Entonces, no sé cuántas menciones le habrá hecho en su Instagram, pon tú, no sé, 4. Estás hablando de 2 millones de pesos, güey. ¿Cuánto cobrará la stylist? No sé, pon tú 25 mil, 30 mil pesos al mes. Si era algo muy bueno, era muy buena publicidad para ella, para la stylist, como para que quemara así ese contacto con Gala. Entonces, a esta situación se mete Brigitte. Tercer error. Pues entiendo que Brigitte sea amiga de Laura, lo entiendo, Brigitte. Pero tienes que entender que tú eres figura pública y que ahorita, pues tienen que estar unidas las chicas superponedoras. Uno, porque son muy amigas. Dos, pues también por chamba. O sea, seguramente ahorita muchas productoras tienen puesto el ojo en el paquete de las chicas superponedoras. Ok, puede que internamente no estés de acuerdo con Gala y estés más de acuerdo con tu amiga Laura. Pues no lo salgas a publicar eso, quédatelo tú internamente de que estés más de acuerdo con Laura. Ahora, si Laura te pide apoyo de, oye, salto a decir algo que se está pasando Gala conmigo. No le hagas caso, Brigitte. Tú tienes que cuidar tu imagen. Creo que yo no soy quien para decírtelo porque tú eres actriz desde muy chica y todo. Pero sí te lo tengo que recalcar. Tienes que cuidar tu imagen. Una cosa es la amistad, amistades, familia. Y otra cosa es tu chamba, que tu chamba no es solamente la actuación. Tu chamba también son las redes sociales. Pinta una raya. Una cosa es familia y amigos. Y otra cosa es tu chamba, las redes. Eso, y yo te lo digo por experiencia propia. Mis redes sociales no son personales, mis redes sociales es mi chamba, ¿no? Entonces, pues te afectó, Brigitte, te afectó. Porque al decirlo en vivo, pues se te fueron las palabras. Y diste a entender, aunque la gente en TikTok me diga que no. Brigitte dio a entender que Gala Montes es una malagradecida. Así son las cosas. Vamos a escuchar lo que dijo Brigitte. Yo soy una persona muy amorosa y muy... Vaya, lo que doy, este... Si las personas no me lo regresan con amor, pues es su problema. Al final, el karma existe. Pero algo que sí, este... A ver. Ya lo va a decir. Están... Es que me están etiquetando. Me están etiquetando en lo de Lau y lo de... Igual porque está muy joven Brigitte y dice, me están etiquetando, etiquetando. Que te están etiquetando, etiquetando no significa que tienes que salir a responder. Tú tienes que cuidar tu propia imagen, ¿ok? Gala. Y yo a Lau la conocí hace tiempo. Lau yo la adoro. Lau es... O sea, yo no sé por qué le están tirando tanto hate. Número uno, para mí... ¿Por qué le están tirando tanto hate? Porque llega y publica y ventila cosas, problemas que está teniendo con una de sus clientas. Que le está dando muy buena publicidad. Y no se me hace que está... O sea, discúlpenme, pero la mod no tiene nada que ver con comprarse algo carísimo de París y gastar 25 mil pesos en zapatos. O sea, empecemos por ahí. Y número dos, tampoco es irse a comprar un pinche saco de 20 mil. Es que esa es la cuestión. A Gala se le fue también la lengua y dijo, no es que pura cosa barata y todo, porque obviamente está enojada por la publicación. O sea, una bola de nieve que fue creciendo. O sea, la funa de Galas y ella no fue por la cosa barata, sino fue porque todavía llega y lo publica, güey. Glau es mi estilista. Yo amo cómo me viste y a mí... O sea, con todo el amor del mundo, les digo, porque yo los amo y estoy eternamente agradecida con ustedes... Es que ella está tomando manos. ...por todo el apoyo que me dan y todo el amor que me dan y todo lo que me brindan todo el tiempo. Pero aquí sí, existe todo tipo de cosas. No tenemos que tener estilos por vestirnos con unas botas de 25 mil pesos. Y discúlpenme, y yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, a ver, también no sé... Es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar, no lo vas a tratar, culero, porque te está teniendo, güey. Sácalo del mesero porque Gala dijo... O sea, Gala se metió en muchas cosas. Ahora sí que, como a ver, Marcelo, con ella, ella se metió también en muchas cosas. Es decir, todavía, o sea, básicamente dio a entender, no lo dijo literalmente, para que la gente no diga. No dijo eso, lo dio a entender. Básicamente, vienes de Argentina a trabajar a mi país y todavía te pones mamona. Yo no sé qué pedo con la soberbia de la gente de Argentina que vienen aquí a un país que no es de ellos a trabajar y todavía se ponen de mamones. O sea, seas Barack Obama, seas quien seas, no puedes ser así. No puedes ser una persona malagradecida. Ahí está diciendo, Gala, no puedes ser una persona malagradecida, lo acabas de escuchar. Nunca. O sea, Lau, yo le dije... Lau me conoce perfectamente. Lau me conoce perfectamente. No, ya sé, pero yo lo estoy diciendo con ustedes. Porque ahí la gente le empezó a decir a Brigitte, güey, no digas eso porque te van a afundar. Y si yo lo estoy diciendo aquí con ustedes, es que ya demasiado tarde, Bri. Demasiado tarde. O sea, no creas que estás hablando con tus así como amigos en un grupo secreto que no se va a salir, ¿no? Pues se va a hacer público. O sea, Lau es mi amiga. Con Lau yo trabajo súper bien. Lau me súper viste bien. Lau entiende completamente mi estilo. Es mi stylist. Y yo trabajo súper bien. Obviamente hay veces que Lau no me puede vestir porque a veces salgo al cine y me pongo mi ropa y me pongo mis cosas. Y así es la vida. Pero, amores, este, el trabajo de una persona no se desprestigia. Ah, ok. De ninguna manera se desprestigia. O sea, donde se molestó Brigitte fue por lo que dijo Gala. O sea, Brigitte sí se molestó con Gala de, güey, ¿por qué te haces comentarios? De que pura ropa barata, como si no fuera buena la ropa barata. Me mando unas botas, de verdad, muy, muy chafas. Las amo a las dos. Yo no me quiero meter en nada, en lo absoluto. Pero sí, o sea... ¿Ya se metió? Sinceramente, o sea, yo siempre le he regresado todo a Lau de una bonita forma. Trabajamos súper bien. Y Lau no... O sea, algo que sí quiero aclararles, por algo me estoy metiendo, es que Laura no hizo pública en ningún momento nada. Simplemente mostró una foto y no mencionó a nadie. No, pero la estás defendiendo ahí, o sea... Aunque no haya mencionado a Gala, Gala obviamente vio esa foto y dijo, güey, se está refiriendo a mí, aunque no me etiquete, pues dio pie a... Ustedes hacen como otro tipo de polémicas que no están bien. No, 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 tampoco le eches la culpa a la gente, ¿no? Es que hacen polémicas que no están bien. No, todo fue por eso y después hizo una bola. No, 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 la culpa no la tiene la gente. Y a esto, la famosa Laura, la argentina, salió a dar su testimonio respecto a esto. Porque Gala anda diciendo que yo le mando cosas chafas, cuando ustedes saben que no es así. Son cosas que le mandaron los diseñadores y emprendedores. Todo lo que le mandamos en la casa. Ustedes saben lo que yo trabajé 24-7? Gratis, con mucho amor, pero con mucho amor. Y me ayudaron mucha gente. O sea, yo trabajé estos tres meses muchísimo para que las chicas estén contentas. Ahora dice que nunca le gustó las cosas que le mandó. O sea, muy feo la verdad, pero... Nada, son cosas que le ayudaron los diseñadores y emprendedores. Segundo, ¿por qué no lo tomás todo en privado? Sí, yo hablé un montón de veces en privado, con la hermana y con ella. La primera vez me dijo ella, no, yo no tengo nada que ver arreglar todas las cosas con mi hermana. ¿Qué pasa? Me mandaron los zapatos roto y ropa sucia. Ah, se lo mandó la Beba. Por eso Gala dice, yo no te lo envío así. Yo creo que fue la Beba, su hermana, que es su manager. Por eso la Beba no quiere dejar pasar como Gandalf en la película de la Comunidad del Anillo. You shall not pass, le dice así al demonio ese que estaba ahí. Pues la Beba, con razón, no quiere dejar pasar a su mamá, güey. O sea, no quiere dejar avanzar en el camino al management, porque ahora la Beba Montes es quien le lleva el management a Gala. Y la Beba Montes seguramente fue quien le envió los zapatos a ella. Ahora, a esto que está diciendo Laura, también Gala Montes publicó unas historias en WhatsApp, respondiéndole a la vez. Y aquí mostró una prueba de que ayer, justamente, bueno, martes, porque ahorita estoy publicando en jueves, esto fue el martes en la noche, esta Gala intentó contactar a Laura, a la stylist. Aquí está, ¿qué onda Lau? Cuando puedas, márcame. Y luego de la mañana, hola Gala, sí, llámame. O sea, ahí Gala está mostrando pruebas de que intentó contactarla. Dijo, sí, llámame, pero demasiado tarde, porque ya ha publicado la foto que hizo enfurecer a Gala Montes. Y Gala Montes, por lo que veo, por lo menos ahorita que estoy grabando, no perdona, no perdona lo de Brigitte, lo de Brigitte. ¿Para qué se mete, Brigitte? ¿Para qué se mete? Porque retuiteó varias cosas. Solo sé que la tal Lau armó el pedo porque vio que Gala Montes está con nuevo stylist, no puede con su ego. El último vestido y traje que se puso Gala este hermoso y es del nuevo stylist. ¿Cómo te quedó? Luego retuitea. Retuitear en Twitter es como, si tú lo estuvieras diciendo, es como, es decir, estoy de acuerdo con esta opinión. Dios me libre de amigas que me defiendan como la Brigitte Gala. En fin, la hipocresía, ¿no? La hipotenusa es como decir la hipocresía. Y la Gala que le da retuite a esto. Ya salió el diseñador de la corona, anillo y aretes que Brigitte usó en la final, a decir que a él ni las gracias le dieron por la joyería que realizó en cinco días. El set es de plata chapeada, en oro de 22 quilates y corazones de circonia. ¿Quién es la malagradecida? Y la Gala reposteó esto, güey. O sea, la Gala no tiene filtros, bebé. No manches. Y dice, Maricler, ¿cuánto cuestan las botas, Laura? Esto se hace dos horas, güey. Esto ya se armó una bola de nieve que yo no pensara que fuera a llegar a esto, güey. Dice, a ver. ¿Cuánto cuestan las botas, Laura? Yo también. ¿Cuánto cuestan las botas, Laura? Ya dinos cuánto cuestan. Muéstranos el ticket y no falseado. La Gala repiteando esto, güey. No, no porque usar ropa barata sea mala, es porque se la rompieron. Güey, me da mucha risa porque en mis primeras funadas, se los juro, se los juro que incluso no dormía. Y ahorita ya me da risa. Porque, ay, ay no. Aparte me encanta porque solamente, o sea, los teams de otras personas son los que están como tratando de aprovecharse de la funada ahorita como para seguir vigentes. Y es como de... Porque en realidad, pues, la persona que está haciendo las tonterías ahorita, pues, ni fandom tiene, ni la quiere en ningún lado. Entonces, pues, fans que la estén defendiendo, solamente están saliendo sus fans de allá de su tío como para tratar de mover aquí algo que... Recuerden que con cada funada uno crece. Sigamos creciendo. Güey, qué gran chisme, la verdad. Qué divertida me estoy dando grabando esto. Y antes de irnos con el demás chisme que está muy interesante, vamos con un aviso importante. Como ustedes saben, a mí me encantan los temas panormales. He estado con Fepo, con Paco Arias. Me encanta todo lo panormal. Y acabo de conocer a una grandísima amiga que es Isabel Pinoflores, que seguramente ya la habrás visto en varios episodios, tanto de Fepo como de Paco Arias y todo. Una mujer que sabe lo que hace y va a dar un curso de tarot en la Ciudad de México. Aquí tengo el dato. Sábado 2 y domingo 3 de noviembre de 3 a 7 y de 2 a 6 de la tarde. Y el curso aquí en la Ciudad de México te incluye material de estudio, mazo de tarot, para que aprendas a leer el tarot con una profesional. Entonces, súper recomendado. El costo es de 4 mil pesos, pero si les interesa este curso con una medium tarotista profesional, pueden mandar mensaje al WhatsApp que me pasó esta Isabelita y les hacen el 25% de descuento por si les interesa. La verdad, 100% recomendado. Vámonos con el chisme que también me estuvieron pidiendo mucho de la ruptura entre Juan López y el Dr. Miguel Padilla. Seguramente los conocerás. Más que nada el Dr. Miguel Padilla que ha estado envuelto en muchas polémicas y hace un contenido increíble. El Dr. Miguel Padilla. Bueno, resulta y resalta que ya llevaban años andando, eran una de las parejas favoritas de TikTok, cuando pues ya no se les vio juntos y la gente se estaba preguntando pues qué había pasado. Entonces, el pasado domingo le preguntaron a Juan López y seguramente a Miguel Padilla los dos estaban pregunte y pregunte. Nada más que Juan decidió responder a esta pregunta y abrirse como hilo de media porque no solamente dijo si estoy soltero, ya no ando con él, todo bien. No, abrió hilo y contó todas las quejas que tiene acerca de la relación con mi, bueno, la ex relación con el Dr. Miguel Padilla. Entonces, le hicieron la pregunta oye, ¿tienes pareja? para saber si anda con el Dr. Miguel y hizo unas historias contando todas las quejas y aquí las anoté para contárselas, ¿no? Dice él que no iba a verlo, que él tenía que hacer los planes que luego le cancelaba el Dr. Miguel Padilla y pone de ejemplo que uno de sus cumpleaños, Miguel Padilla, le canceló cinco días antes cuando ya todo estaba planeado. Dice que le había prometido que quería tener hijos a futuro, pero después no. Dice que una vez se le olvidó el aniversario a Miguel y también que le obligaba a vestirse diferente, que no le gustaba que se vistiera con el mismo tono de la bata de médico. Esas son las quejas del Dr. Juan López y a esto le empezó a caer hate al Dr. Miguel Padilla. Entonces, Miguel salió a responder diciendo que él quisiera que todo se mantuviera por privado, que se le hace muy hipócrita que alguien que decía que te amo y todo salga a quemarte de esa manera. Él dice que, pues sí, que luego le costaba trabajo completar los planes o muchas cosas porque tenía depresión y que también porque él está muy al pendiente de su familia, de su abuelita y todo y que por eso tenía que cancelar ciertos planes y ya, es lo que pasó. La cereza en el pastel en este noticiero es este podcast, esa entrevista que le hizo a Zinderbez a Leslie Polinesia donde nos cuenta algunos detalles interesantes de su vida personal que muchos nos estábamos preguntando. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Kundavi? ¿Cuál es la relación que tiene Kundavi con alquimia? Toda esa situación y bueno, esto fue lo que respondió primero Leslie Polinesia respecto a su embarazo. Ay no, para mí fue muy difícil y ocultarlo. Ay no, qué fuerte. Que sentía que iba a ser una mamá soltera. ¿Cómo que Kundavi le fue infiel a Leslie Polinesia? Ya hay testigos. Pues van a les traigo información exclusiva. El contexto surge de esta cuenta de TikTok quien publicó este contenido donde señala que Carlos Sánchez Cabrera alias Kundavi, uno de los dueños del restaurante oaxaqueño Tierra del Sol fue visto en repetidas ocasiones con su expareja Alexandra Purcaru. Esto en dicho restaurante mientras Leslie no estaba presente si estaban ahí comiendo a gusto en el restaurante. Y bueno, este chisme se podría estar confirmando con uno, lo que Leslie dijo en su libro. Dos, lo que ella menciona en el podcast de Jordi Rosado cuando le preguntan acerca de Kundavi. Ay, qué fuerte pregunta. Uy, salud. Y tres, con la exclusiva que tengo. Ya que una ex empleada de dicho restaurante me comentó que este chisme es cierto ya que ella literalmente vio eso. Toda la exclusiva con esta chica la publicaré en unas horas en mi noticiero para que te estés al pendiente. Ya lo veías venir. Ya lo veía venir. Ok. Y para mí eso fue una cosa muy difícil. Y fue todo un proceso porque obviamente sí viví un embarazo muy ansioso. Con mucha ansiedad por todas partes. Entonces al vivir con un embarazo muy ansioso obviamente tu cuerpo se expresa. Y yo entro a los siete meses al hospital por urgencias por infección de vías urinarias y en esa infección me estaba generando contracciones lo cual rompió la bolsita. Entonces estaba rota la bolsita y me mantuvieron durante 20 días en el hospital. Y de repente pues mi hija quiso salir. Nació prematura de 33.4 semanas y estuvo un mes en el hospital. ¿Y cómo viviste ese proceso? Muy fuerte porque yo no quería estar en el hospital. Porque para mí tomarme una... Yo sí me acuerdo que era Navidad. Yo me acuerdo que era diciembre del año pasado. Yo estaba pensando en la Navidad en todo ese rollo y yo me acuerdo que vi a Leslie que estaba en el hospital y pues se veía que estaba triste. O sea, tuvo que pasar esas fechas en el hospital y preocupada. Se le veía bastante preocupada. Más adelante en ese podcast les dejo el enlace como comentario fijado por si lo quieren ir a ver. Nos cuenta acerca de su relación con Kundavi. Nos dice que pues se llevan bien porque pues básicamente tienen una hija entonces se tienen que llevar bien sí o sí. Esta alquimia convive con Kundavi y que quiere... Que ella sabe que es consciente que alquimia eligió a esos dos papás porque tiene cosas que aprender de esos dos papás y es parte de la evolución de alquimia. Y sea como sean las cosas qué bueno que se lleven bien por el bienestar de alquimia. Ya estás informado y informado acerca del último que está sucediendo aconteciendo en redes sociales. Si ves algo interesante como los en vivos de Galamontes, Brillito, lo que tú quieras en redes por favor mándame mensajito en Twitter o en mi Instagram. En Twitter tengo los mensajes abiertos para que no haya pretexto para que me envíes mensajito o en Telegram también que es canal directo. Te quiero mucho y nos vemos la próxima.